Sí, muy buenos días, muchas gracias al equipo de Más TV. Efectivamente, nosotros realizamos un acompañamiento a nuestros estudiantes en todas las instancias, en preescolar, en básica primaria y en secundaria, atendiendo también naturalmente lo que es el gobierno escolar. El gobierno escolar, dentro del gobierno escolar hay unas representaciones de los alumnos, en el caso del personero estudiantil, en el caso del contralor estudiantil, y nosotros le ofrecemos la capacitación, el acompañamiento, la orientación para que este ejercicio democrático que hacen estos estudiantes en pro de sustituciones educativas sea un ejercicio efectivo frente a la responsabilidad que tiene cuando es elegido personero estudiantil o contralor estudiantil. Allí vamos a iniciar una serie de charlas para poder establecer y que ellos tengan conocimiento de cuáles son sus funciones, cuáles son los derechos que tiene y cuáles son los temas que tienen que abocar como personeros estudiantiles o como contralores estudiantiles. Personero, ¿estas charlas solamente se dan en los colegios públicos o también en los privados? No, si una institución de carácter privado requiere también ese acompañamiento y que se le dé esa orientación, estamos dispuestos con nuestro equipo interdisciplinario a acudir y dar este tipo de conferencias y este tipo de capacitaciones para que nuestra juventud, nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener con efectividad esa representación si llegan a ser elegidos personeros o contralores. Bueno, personero, cambiando un poco de tema, el día de ayer se dio un fallo por la Corte Constitucional donde la gente no puede decir cosas sobre otra persona sin tener pruebas y esto puede ser demandable. Sí, efectivamente, la ley 527 establece una serie de requisitos sobre los delitos en informática y vemos que se ha hecho un uso inadecuado de las páginas sociales. Las páginas sociales son unos medios de información que están al servicio de la comunidad pero no para desinformar, ni para ultrajar, ni para violar derechos de las personas. Entonces, en un reciente fallo de la Corte Constitucional, quien publique en sus páginas sociales cosas que no tengan veracidad o que a pesar de ser ciertas, sean publicadas malintencionadamente, puede ser sujeto de acciones civiles o penales. Sería importante que la ciudadanía tuviera conocimiento de este fallo tan trascendental porque va enmarcado frente a la preservación de los derechos. Recordemos que las personas, mientras no sean condenadas por un juez de la República, debe prevalecer el principio de la inocencia y debe prevalecer también lo que establece el artículo 29, el derecho al debido proceso y a la defensa y a contradecir lo que se están diciendo en contra de estas personas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta y que hagamos un uso muy responsable de las páginas sociales frente a lo que publiquemos, frente a lo que compartamos o frente a nuestros comentarios que hagamos en estas páginas sociales en determinado tema. Personero, usted ha hablado de un tema muy importante y es que aquí en Facatativa se da mucho este caso donde las personas salen a las redes sociales a decir cosas de las que no están totalmente seguros y que no tienen totalmente conocimiento. ¿Cuál es el consejo por parte de la personería municipal y el llamado que se le hace a todos los televidentes que nos están viendo en este momento a ser responsables con lo que se publica en las redes sociales? En principio lo que tenemos que decir es que nuestra normativa, en este caso nuestro código penal y nuestro código procedimiento penal establecen que todo ciudadano que tenga conocimiento de una conducta punible está obligado a ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes naturalmente presentando las pruebas y todos aquellos elementos materiales probatorios o elementos físicos que pueda ser. Por tanto la recomendación es que no lo hagan a través de las páginas sociales sino que si tienen conocimiento y la certeza de que hay una conducta punible, un reproche penal o un reproche disciplinario que lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes para así evitar que a través de las redes sociales se establezcan esos juicios públicos que realmente no llevan nada, sino llegan a unas confrontaciones en esas páginas y realmente violando también, por un lado la dignidad humana, por otro lado el debido proceso y por otro lado también el derecho a la contradicción. Muchísimas gracias, persona. No, con mucho gusto, muchas gracias a Canal Más TV y a su equipo de periodistas que siempre han estado atentos para estas cosas tan importantes que suceden a diario en Facataria. Mil gracias.